Bienvenidos a En esta oportunidad haremos referencia a los ciclos cósmicos. Para desarrollar el tema comenzaré dando lectura a un material que se encuentra en mi blog, que fue canalizado en su momento y que en la descripción después pondré el enlace para que quiera entrar a leerlo en forma directa. Y a posteriores de la lectura realizaré un comentario para apoyar el contenido del mismo. El material hace referencia exactamente a lo siguiente. Hoy haremos referencia a los ciclos de la naturaleza dentro del planeta Tierra Gaia. En los distintos ciclos que se pueden observar en el planeta Tierra, tenemos tres factores principales que influyen de forma sincronizada. Primero, la propia Tierra. Esta influye en innumerables ciclos. Estos están dados por la gravedad, masa del planeta, elementos internos y muchos más. Estos influyen principalmente en la materia de los seres vivos. Segundo, la luna. Esta influye principalmente en los líquidos del planeta, mares y ríos. Fluidos del cuerpo físico, tanto humano, vegetales y otros. La composición de la atmósfera a través del agua evaporada que se encuentra en esta. Tercero, el Sol. Este influye en todo, desde la atmósfera hasta lo más profundo del planeta. El Sol afecta principalmente de dos formas. Una, la de atraer energía a través de diferentes ondas de la luz que lo afectan todo. Segundo, es el sincronizador de todos los ciclos del planeta, incluida la luna. Pero a su vez, sincroniza al planeta con el resto de la galaxia. Y a través de la galaxia, a las demás galaxias. Todo lo que ocurre en el planeta tiene una sincronización perfecta. De acuerdo a la creación. En el momento existen descontroles en gran número de estos ciclos. Debido a manipulaciones por parte del uso de tecnologías que modifican distintos ciclos. Estas modificaciones son intencionales en muchos de los casos. En otros como resultado del uso de algunas tecnologías usadas para mejorar la supuesta calidad de vida. Muchos de los avances que supuestamente mejoran nuestra calidad de vida, a la postre no solo afectan a los ciclos naturales del planeta, sino que también traen trastornos físicos y emocionales a las personas. Y lo más importante de todo es la desconexión con nuestra esencia creadora. Esta desconexión se da al alterar nuestra conexión tierra, principalmente al no tener contacto con la misma, nuestros pies o coxis. Y la cósmica al contaminarse de diferentes formas la atmósfera. Elementos suspendidos en la misma, gases, metales y ondas artificiales, principalmente de comunicación o generadas por aparatos electrónicos. Debemos buscar mejorar estas conexiones a través del contacto con la naturaleza. Buscar conexión a través de los pies, respiración, contacto con el sol, etc. Este es un trabajo individual que otro no puede hacer por mí. Entonces, esta canalización me arranca aclarando de que el universo energético que la creación o la fuente creadora generó, todo está en sincronía a través de ciclos. Ciclos que nosotros como seres humanos en este momento ni siquiera tenemos conciencia o conocimiento de que existen, debido a nuestra limitada información que manejamos del universo en sí, que fue parte del convenio que de velo, que asumimos al encarnar en este plano. Bueno, y por consiguiente, la armonización de estos ciclos hacen de que el universo sea perfecto. En el caso de la Tierra, hay tres ciclos básicos operando, que fueron los que se nombraron aquí y de qué forma operan. Dos de los cuales básicamente no tenemos control directo, por lo menos los humanos en general que habitamos sobre este planeta, es decir, sobre el Sol y la Luna. pero sí tenemos determinada injerencia en la parte de los ciclos relacionados a la Tierra, que son los que a la larga principalmente afectan todos los ciclos que están más involucrados o que influyen en nuestra persona, en nuestra parte física, en nuestras emociones, en nuestra psiquis, de los cuales muchos son conocidos por nosotros y hay otros tantos que tampoco conocemos. Estos ciclos que operan en la Tierra indirectamente o directamente no afectan a nosotros en la parte física, emocional y psíquica están dados por el avance de la tecnología, es decir, el ser humano ha ido evolucionando tecnológicamente y como generalmente se dice, esa mejora en la tecnología, en muchos de los casos ha sido para bien y en otros no para tanto. En algunos casos el desarrollo tecnológico ha sido realmente desastroso para la humanidad, principalmente cuando ha sido encarado para la destrucción y la guerra, en que es justo reconocer que muchas de esas tecnologías que en principio se usaron con fines destructivos, luego trascienden esa faceta y terminan siendo tecnología usada en el diario vivir de las personas para mejorar su calidad de vida social o educativa o de sanación a través de la ciencia médica. Pero es cierto que muchas de las tecnologías que en los últimos años se han desarrollado, que básicamente están relacionadas a lo que es la comunicación, son las que han hecho que muchos de los ciclos naturales de la Tierra y que están relacionados a nuestro cuerpo y a nuestros cuerpos etéricos de baja dimensión, se vean afectados debido a las frecuencias u ondas que estas tecnologías manejan. Es decir, las tecnologías de la comunicación en los últimos años operan a través de radiofrecuencia y estas radiofrecuencias tienden a generar un cambio en las vibraciones naturales del planeta y de algunos elementos energéticos como componen al cuerpo humano y entonces los ciclos naturales se rompen o cambian su vibración parcial o totalmente desapareciendo. Y principalmente las más nocivas de todo están relacionadas a las comunicaciones recientes denominadas tipo Wi-Fi, es decir, que hacen transmisión de datos a través de un formato conocido como Wi-Fi y principalmente se dice que la más nociva de todo actualmente es el sistema de tecnología 5G. No vamos a entrar a discutir acá si es o no es o qué tanto es. Lo importante acá es tomar conciencia de que existen estas afectaciones de vibración por parte de esta tecnología y en nuestro diario vivir cuando usamos esta tecnología que hoy básicamente si queremos estar dentro de una sociedad estamos obligados a usarlo si no quedamos fuera de la misma por una cantidad de motivo tener nuestras precauciones de tratar de minimizar al mínimo las causas negativas que estas pueden generar. es decir, al tomar conciencia tratar de estar expuestos lo mínimo posible a las mismas tratando de usarlas al mínimo y en muchos casos como ser tomar conciencia de que en los momentos que mayor afectación tengo por parte de estas energías negativas es durante la noche, principalmente cuando estamos descansando, es decir, durmiendo y de ahí de tomar precauciones de conocer, tratar en lo posible de apagar los teléfonos si no podemos apagar el teléfono por X motivo y que tengamos que dependamos de recibir mensajes o llamadas ponganle por nuestra labor laboral o la que fuera mantenerlo lo más lejos posible de nosotros asegurándonos de poder sentir pero lo más lejos posible lo ideal sería apagarlo o ponerlo en modo avión en el caso de tener el wifi en el entorno apagarlo durante la noche otras tecnologías que también son nocivas para la salud y no están tan directamente relacionadas a las comunicaciones son algunos elementos electrodomésticos, principalmente de cocina como los microondas que generan radiación a través de una bobina que es la que genera la radiación de cocinado o algunos nuevos elementos que están viniendo de cocinar sin llama precisamente que también tienen su frecuencia de ondas reactivas o de expansión de ondas que también pueden afectar nuestros campos físicos, etéricos o del entorno de nuestro ámbito de convivencia es así que en vista de que estos ciclos se están rompiendo debido a estas ondas de frecuencia es que hoy en día muchos de los trastornos que nosotros sufrimos sufren nuestros animales, es decir mascotas o animales que no son exactamente mascotas pero sí que están en un entorno de alto contacto con estas energías como pueden ser torres de alta tensión de energía eléctrica que es donde en primer término se detectaron estos tipos de inconvenientes fue gente que hace algunas décadas atrás vivía debajo o muy cerca de estas torres de alta tensión ir tomando conciencia como venía diciendo de que todos los trastornos físicos o mentales van a ir aumentando en base a la influencia que nosotros tengamos con este tipo de onda vuelvo a recalcar hoy es muy difícil salir o pretender salir de un tipo de contaminación de este tipo porque estamos insertos en un planeta y en una sociedad que cada vez más depende de este tipo de tecnología y en vista de esto cada vez la contaminación ambiental electromagnética va a ser mayor salvo que se empiecen a sacar algunas tecnologías que andan por ahí que no son contaminantes pero por el momento se habla que van a empezar a surgir pero no ha sido tan así salvo reducido en algunos niveles pero a nivel social todavía se sigue en el viejo paradigma de usar unas tecnologías totalmente contaminantes entonces este tema fue un poco para reflexionar y tomar conciencia de la existencia de esta problemática y que tratemos lo más posible de ir armando nuestro sistema de vida de tal forma que no estemos tan tan dependientes de este tipo de contaminaciones en los ciclos después podríamos avanzar mucho más como el caso que hablamos en la tertulia pasada con Raquel Bach en las contaminaciones químicas y las contaminaciones de plástico que contaminan la tierra contaminan el suelo y como son seres orgánicos que también tienen su vibración en su ciclo se ven trastornados en sus ciclos biológicos y naturales y también generan determinados trastornos de ciclo que no terminan afectando a nosotros entre ellos estamos hablando de que muchas de las veces nosotros hoy en día debido o gracias según alguno al avance de la tecnología podemos estar comiendo frutos de todo periodo del año cuando se dice que lo ideal para mantener una salud saludable como ser deberían ser frutos de estación porque su carga energética está en relación a la estación que es la estación en la que nosotros estamos también insertos dentro de dicha carga energética y así podríamos hablar de los ciclos que rompen la contaminación de los plásticos tanto en tierra y en los mares etcétera entonces este tema es muy amplio se puede tomar de muchas puntas pero lo importante como venía diciendo es ser consciente de que muchos ciclos universales que fueron originarios durante la creación hoy se están rompiendo se están modificando o están desapareciendo y eso está llevando a que nuestra calidad de vida se vea afectada sin más voy dejando por acá le voy dando las gracias por estar y bueno si les gustó el tema o la reflexión darle un like hacia arriba para rankear mejor el canal y bueno si hay algún comentario que crean pertinente en la caja de comentario que está activa pueden hacer lo mismo bueno como decía muchas gracias por estar y será hasta el próximo material en la caja de la caja de la caja de la caja